Ultrachambeadora. Siempre está trabajando. En cinco minutos estoy ahí. Puede comer en su lugar y hacer tres llamadas. No, Ramírez. ¿Qué pasó, amor? ¿Pagaste la colegiatura? Este... no. Ya déjalo, yo lo hago. Y ahora tiene el poder de pagar siempre a tiempo porque pasó su sueldo a nómina Bancomer. Tú también cámbiate y dale más poder a tu quincena. Bancomer. El Economista Televisión El precio del gas LP se mantendrá en 14.53 pesos el kilogramo en la Ciudad de México y en algunos municipios de Hidalgo y Estado de México. El precio del gas LP se mantendrá en 14.53 pesos el kilogramo en la Ciudad de México y en algunos municipios de Hidalgo y Estado de México durante el mes de julio. De esta manera, el cilindro de 20 kilogramos de combustible seguirá en 290.60 pesos en el séptimo mes del año, sin variación comparado con el mes que hoy concluye. La Secretaría de Economía informó que el precio más alto del energético en el país será de 16.56 pesos por kilogramo en las regiones 9 y 145, que incluye algunos municipios de Baja California Sur y Quintana Roo en ese orden. En tanto, refiere que el menor costo del combustible de 14.34 pesos será en la zona 44, que prevé algunas localidades de Tamaulipas. Con información de agencias, El Economista Televisión. El Economista Televisión.